María Fernanda Cabal hace una grave denuncia. El narcotráfico del Valle usa el tren del agua, los chotas, los espartanos y carteles mexicanos de droga. Cabal atribuyó los hechos a la paz total que promueve el gobierno del presidente Gustavo Petro. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, es del Valle del Cauca y por tanto conoce su departamento como pocos. Este sábado 3 de junio la dirigente hizo un grave denuncia sobre cómo el narcotráfico y las drogas permean a su región. Nuestra democracia está viviendo momentos muy complejos por culpa de la paz total que el mismo presidente Gustavo Petro niega. Esa paz que prometieron dialogando con dos guerrillas terroristas y más de 20 organizaciones criminales y narcotraficantes que solo ha servido para que impulsen el negocio de las drogas y desfortalezcan, dijo. Denunció que esa creciente inseguridad causada por la pasividad del gobierno Petro está afectando todas las regiones del país y tiene en peligro las elecciones regionales del mes de octubre. Nuestro llamado es claro para rodear las instituciones y apoyarlas en la lucha contra los violentos que le siguen reclamando a Gustavo Petro la segunda oportunidad con la impunidad que le prometieron en campaña, dijo. El narcotráfico en el Valle del Cauca usa estructuras como el tren de Aragua, los chotas, los espartanos y carteles mexicanos que mantienen una disputa por los corredores de la droga y el microtráfico en ciudades como Cali, Jamundí y Buenaventura, denunció Cabal. ¿Qué hace el ministro de Defensa Iván Velásquez? ¿Qué está haciendo el ministro de Justicia Néstor Osuna? No podemos quedarnos callados ante la actitud pasiva y complaciente del gobierno mientras los ciudadanos son objetivos del terrorismo, preguntó. Por eso ella cree que se tiene que rescatar la seguridad en Colombia y restablecer la libertad y el orden. Los chotas y los espartanos son dos bandas criminales del Pacífico que hacen parte de la paz total de Gustavo Petro. Al menos han manifestado públicamente su intención de dialogar con el gobierno. Recientemente el presidente Petro informó que se trata de 1.500 jovencitos, en su mayoría negros de 19 y 20 años, que se han venido matando entre sí desde hace bastante. Ambas estructuras provienen de la organización criminal La Local, que se movió en Buenaventura y fue desmantelada en 2019. Durante una década de generos secuestros, desplazamientos forzados, asesinatos movidas de drogas, entre otros hechos. María Fernanda Cabal no desaprovecha el escenario para reaccionar en contra de la paz total. Desde el Congreso ha dicho abiertamente que le preocupa que en este mundo globalizado todos los delincuentes van a venir al paraíso de la impunidad total. Porque recordemos que el lenguaje también puede ser usado como un arma de guerra. ¿Paz total? La paz total se me asemeja a mí a la paz de Mahuri o de los Castro. Recordemos que las senadoras del Centro Democrático María Fernanda Cabal, Pablo Magalense y Pablo Alguín radicaron oficialmente una demanda en contra de la ley de paz total ante la Corte Constitucional al advertir que esa iniciativa impulsada por el presidente Gustavo Petro tiene, según ellas, varios vicios. Las tres congresistas esperan que el acto tribunal declare inexequible la ley al insistir que la medida no ampara los derechos de las víctimas y, por el contrario, beneficia a los victimarios.